Decía un extraordinario revolucionario mexicano, ideólogo de la revolución, Ricardo Flores Magón, me niego a que las mujeres tengan que optar entre dos horrores, morirse de hambre o prostituirse hoy en el Día Internacional contra la Explotación de las Mujeres y las Niñas. Es ideal, debe mantenerse y debemos... Cual de silencio, diputado presidente, me van a empezar a interrumpir hasta en lo que están de acuerdo. Un momento, orador. Nuevamente hago un llamado a la Asamblea para que las diputadas y diputados podamos escuchar a los oradores. Orden, por favor. Este ejercicio es de la máxima importancia y la relevancia está en escuchar y ser escuchados. Continúe el orador, por favor. Hoy yo iba a ir sobre los ventrílocos de la derecha, en eso se ha convertido el PRD, y movimiento pañaguado, pero parece que los pañaguados otra vez quieren su medicina y se las voy a dar. Pero antes de darles la medicina, le digo aquí al compañero secretario de Hacienda que desde 2006 se le debía este cargo. El hoy compañero presidente había hecho público que él iba a ser el secretario de Hacienda, y gracias al robo de la presidencia que hizo Acción Nacional con Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, se truncó, pero la justicia acogea, pero llega. Y hoy aquí eres bienvenido, compañero secretario de Hacienda. Un hombre honorable, un hombre capaz, un hombre probo, un hombre modesto, sencillo. Pero no vamos a juzgar esos atributos que tiene, sino vamos a hablar de la glosa del informe y del paquete económico. La derecha que todo el tiempo nos presumió lo que hemos logrado, la macroestabilidad económica, no hay devaluación, no hay 46% de aumento al salario mínimo, dijeron que iba a haber inflación y no hay inflación. Se han tomado medidas muy importantes, muy... Estos desvergonzados querían un aeropuerto en el lago de Texcoco que iba a costar 7 mil millones de dólares, que implicaba acabar con el aeropuerto Benito Juárez, se iba a llamar Maximiliano de Habsburgo, el aeropuerto del lago de Texcoco. Iban a cerrar el de Santa Lucía. El mayor costo del aeropuerto Felipe Ángeles es la indemnización a los inversores, no se les hizo ninguna afectación económica a pesar de que era un atraco a la nación y todavía vienen aquí a dolerse de las grandes obras de nuestro gobierno, no tienen vergüenza. ¡Cállese compañera y venga a usar la tribuna, no sea majadera! ¡Qué forma, qué manera de acción nacional, de querer sacarnos del tema! Diputado Presidente, vuelvo a pedir... Un momento, por favor. Compañeras diputadas y diputados, las diputadas y diputados tienen libertad para hacer su exposición desde tribuna y corresponde a las diputadas y diputados que están en el pleno escuchar y dirigirse con respeto, por favor. Nuevamente hago un llamado para que continuemos este ejercicio democrático escuchándonos unos a otros. Todos van a tener un turno de subir a la tribuna y todos esperamos en ese turno ser escuchados. Por favor, escuchen al orador. ¡Adelante! Somos pares, una persona diputada, me interrumpe, y si yo le digo que no sea majadera, soy misógino. Somos pares, puede usar la tribuna, pero no, gritan todo el tiempo, provocan. Pero lo más importante, se han cumplido los proyectos, los datos macroeconómicos. Pero no sólo eso, el decibel más pobre ha mejorado su ingreso y el decibel más alto ha bajado en sus ganancias porque hoy se le cobra impuestos a los más ricos que antes ellos las exoneraban de los pagos de los impuestos. Sin haber cambiado la ley, se ha renunciado al derecho del presidente, del compañero presidente, de que no paguen impuestos a los más ricos y pagan todas y todos por igual. ¿Cómo es su responsabilidad? Aguanten los argumentos. Aguanten los argumentos. Dice Movimiento Panagual. Permitan hablar al orador, por favor. Continúe. Movimiento Panagual viene a defender a quien usurpó la presidencia, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa. Y les voy a demostrar cómo la iniciativa privada tiene toda la garantía y seguridad para invertir. No han aumentado los impuestos y se ha cumplido y se cumplirá ese compromiso. Hay garantía e inclusive negocios escandalosos de corrupción como fue la privatización de cárceles durante el gobierno del Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa. Nos cuesta millón y medio cada preso de las cárceles privadas que hicieron el Partido Acción Nacional durante la usurpación de Calderón. y quiero que los familiares de este sujeto se suban a tribuna a justificar ese atraco a la nación donde el compañero presidente, diputado presidente... Permítame, orador. Diputada Teresa Castelo, le recuerdo que durante la exposición de los oradores no se permite el diálogo. Hemos estado conduciéndonos o tratando de conducirnos con respeto. El diputado Fernández Noroña está haciendo una exposición. Vendrá el momento del Partido Acción Nacional para hacer su exposición. Le reiteramos de manera respetuosa que permita al orador continuar. Adelante. Resulta que para los pañaguados dar argumentos en tribuna y pedir que se respeten los argumentos es ser llorón. Un argumento machista a los que acusan de misoginia todo el tiempo a quienes venimos a dar argumentos. Dicen que son clientelares los programas que son universales. Es para todas y para todos por igual. ¿De dónde sacan que son clientelares toda adulta mayor? La abuelita de todos ustedes, la abuelita de todos ustedes recibe el apoyo de adultos mayores. Es falso que no haya esos apoyos. Si tienen personas con discapacidad y veo a varios en la bancada de Acción Nacional, reciben el apoyo si son menores de 29 años. Bueno, si no hay, pásenme los datos y lo corregimos sin ningún problema. Realmente, y dice Movimiento Paneaguado que se escindieron de nosotros porque nosotros decimos si su candidato fue Ricardo Anaya, qué desvergüenza, ellos se fueron a la derecha antes de que llegáramos al gobierno. Pero no están dispuestos a debatir, no están dispuestos, el secretario dio cifras, datos, elementos, argumentos, razones. Fue una intervención absolutamente seria. Y aquí vienen con las mismas patrañas de siempre. Más de 33 mil millones el año pasado en vacunas, más de 28 mil millones. Se le da un aumento al sector salud como no había habido nunca en la historia del país. Y vienen a decir que no estamos haciendo las cosas bien. Se abrieron todos los hospitales públicos del país para la atención del pueblo, hospitales militares, hospitales del IMSS, hospitales del Issste y la gente ha sido atendida por igual todas y todos. Y estos desvergonzados ni siquiera quieren reconocer el más mínimo logro y esfuerzo del gobierno. Pero yo les digo, porque además les vuelvo a recomendar el libro de a la mitad del camino del compañero presidente López Obrador, si es que quieren, como nos vienen a decir a tribuna, si es que quieren leer, si quieren leer, lean. Pero yo les digo, compañeras y compañeros, yo creo que sería bueno un compañero secretario poder aumentar en ciencia y tecnologías punto cuatro, ojalá pudiéramos llegar a uno por ciento. Yo creo que debemos mejorar la inversión en las universidades para lograr que ningún joven, ninguna joven sea rechazada de las universidades públicas del país. Debemos lograr ese objetivo y debemos correr a las mafias que el PRI y el PAN han hecho de las universidades públicas que se han adueñado de ellas y que tienen universidades patito en torno a estas universidades de las cuales han ahogado y han medrado. Yo creo que tenemos que llegar a los más pobres, compañero secretario, no los hemos atendido, son los que viven en situación de calle. Ahí, tanto el poder legislativo como nuestro compañero presidente, tenemos que encontrar un camino para llegar a estas personas que necesitan de nuestro apoyo. Tenemos que lograr que en las escuelas públicas se les dé de desayunar, de comer, de almorzar a los niños, no la lechita pedorra y la galleta que ustedes daban, sino verdaderamente darle alimento, como es en el caso de todo el sistema educativo que hizo el Partido del Trabajo. Hablan de guarderías, los niños no se guardan. Me grita hipócrita alguien que me hacía así en la legislatura pasada y yo le decía compañera, está usted mal de artritis, la voy a mandar al Seguro Social para que la atiendan. Esa es la hipocresía de acción nacional, esa es la doble moral y la majadería. Ah, pero no le responda uno a una compañera porque entonces eres misógino. Somos pares, aguanten los argumentos, somos pares, llegamos por el voto de la gente, somos pares, merecemos todo el respeto y a la dignidad como legisladoras y legisladores que somos y somos pares y estamos obligados a servir al pueblo de México y no a los intereses bastardos a los que ustedes representan que son el negocio, el cobijo del poder, la corrupción, el saqueo, el remate del patrimonio nacional, vendepatrias, es lo que son y traidores al pueblo. Se los he dicho y se los repito, están en el basurero de la historia del que no podrán salir nunca más. Les ganamos y les seguiremos ganando. Les ganaremos las elecciones del año entrante, les ganaremos las de 2023, les volveremos a ganar la presidencia de la República y por más rabia que les dé, seguiremos conduciendo los rumbos de esta nación con compañeros tan competentes como el compañero secretario de Hacienda y con hombres tan grandes como el compañero presidente López Obrador. Muchas gracias por su atención compañeros y compañeras.